Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este tutorial, en donde veremos los distintos tipos de foros en la plataforma Moodle. Primero, hay que saber que los foros nos permiten una comunicación asincrónica, ya que los participantes no tienen que acceder al sistema al mismo tiempo. Y además, es a través de los foros donde se da la mayor parte de los debates y discusiones de los temas del curso. Dicho esto, pasamos a ver los diferentes foros que podemos encontrar dentro de un curso. Primero, veremos el foro general con fecha vencida y suscripción forzosa. Este es el tipo de foro más flexible y común. Permite a cualquier participante iniciar un nuevo tema de discusión en cualquier momento. Es ideal para debates abiertos y discusiones amplias. Se utiliza para discusiones generales sobre el curso o temas específicos, donde se espera una participación activa de todos los estudiantes. Con fecha vencida hace referencia a que existe una fecha límite para publicar en este. Y pasada esta fecha no se podrá hacerlo. Es justamente lo que nos dice el cartel verde que podemos ver en pantalla. Bien, ahora hay que saber que las personas suscritas a un foro recibirán por correo electrónico una copia de cada mensaje enviado a ese foro. Los participantes normalmente pueden escoger si desean o no suscribirse a cada uno de los foros. Sin embargo, si un profesor fuerza la suscripción a un foro concreto, esta posibilidad de lección es anulada. Y todos recibirán copias por correo electrónico de los mensajes de ese foro. Como es el caso del foro del cual estamos hablando. Volvemos atrás y tenemos un foro general. Pero en este caso, si entramos, podemos ver que tiene una fecha de vencimiento pero que todavía no se cumplió. Por ende, podemos publicar o bien añadir un nuevo tema de discusión en este foro. Para esto, damos clic en añadir un nuevo tema de discusión. Y agregamos lo que sería el asunto. Podemos ver que tenemos diferentes opciones para lo que sería el mensaje. Y además, si queremos adjuntar archivos, lo podemos hacer desde la opción avanzada. Una vez que finalizamos el mensaje, damos clic en enviar al foro. Y podremos ver que nuestra publicación aparecerá acá. En este curso, a diferencia del primero, tenemos una suscripción opcional. Si deseamos hacerlo, basta con ir al icono este, en donde podremos elegir. Luego, encontramos un foro de debate sencillo. En este tipo de foro, solo hay un tema de discusión. Y todas las respuestas se agrupan bajo ese tema. No se pueden crear nuevos temas dentro del foro. Es ideal para discusiones centradas en un solo tema o pregunta. Donde se busca que todos los estudiantes se enfoquen en una única discusión. Por acá, podemos ver un ejemplo de este tipo. Se trata de una actividad asincrónica de un determinado tema. En donde los alumnos deben responder las preguntas planteadas. Se puede ver que no podemos iniciar un nuevo tema de discusión. Solamente responder a la actividad. Para esto, simplemente damos clic en responder. Y luego, clic en enviar al foro. Nuestra respuesta aparecerá acá, junto a las demás. Se irán colocando bajo este tema, como dije anteriormente. También tenemos un foro de preguntas y respuestas. Este foro está diseñado para situaciones donde el profesor formuló una pregunta y los estudiantes deben responder. Los estudiantes no pueden ver las respuestas de sus compañeros hasta que hayan publicado su propia respuesta. Se utiliza para fomentar la originalidad en las respuestas y para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre un tema específico. Seguimos y tenemos un foro en donde cada persona plantea un tema. Acá, cada participante puede iniciar un único tema de discusión. Los demás pueden responder a los temas planteados por otros, pero no pueden iniciar nuevos temas. Se utiliza cuando se quiere que cada estudiante plantea un problema, pregunta o tema específico para que los demás lo discutan. Por último, tenemos el foro con formato de blog. Este foro presenta los temas de discusión de manera similar a una serie de entradas de blog, donde cada tema se muestra en una página separada con una vista previa de las respuestas. Es útil cuando se requiere que los temas se presenten de forma destacada y fácil de navegar, similar a la estructura de un blog. Por ejemplo, podemos ver en pantalla que agregué dos temas de discusión. Y si deseamos realizar un comentario sobre este tema, iremos acá. Y me abrirá una página separada en donde podré ver las demás respuestas y dejar la mía. Y me abrirá una página separada en donde podré ver las respuestas y dejar la mía.